Música Trabajando siempre con cariño, es lo único que el fin Vamos, vamos Que bien hijo, que bien, que ratones, bueno, va a la derecha a lado Bueno, aguantarse ahí, la izquierda ante, la derecha Bueno, aguantarse ahí, la derecha Bueno, aguantarse ahí, la derecha, la derecha, la derecha Bueno, aguantarse ahí, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha Gracias por ver el video. ¡Vámonos! ¡No te pares! ¡Vamos a seguir con él! ¡Marcamos! ¡Vaya! ¡Marcamos para que, aunque sea corta la mercía, que vaya a la mesa anterior! ¡Marcamos! ¡Seguimos! ¡Marcamos! ¡Bien, bien! Bien, Antonio, bien. Bien, Antonio, bien. Bien, Antonio, bien. Porque Dios es querido. Tú vas debajo de tu Virgen. Debajo de tu Cristo. Y con tu semilla de tu mujer he tenido dos angelitos del cielo. Esta va para que se críen en la gloria, con la devoción a Jesús Nazareno y a Nuestra Señora de la Amargura. Esta va por tus dos hijas. Ahí, aunque no sean tuyos, que sean míos los dos, pero no pasa nada. Vamos a ir a por las niñas. Todos con el igual valiente. ¡Ahí está! La izquierda alante. La izquierda atrás. Va a la izquierda alante, Antonio. Lo que no se pide es que te tiene que poner ya abajo, te mueres. Porque por este tiene que poner. Va a la izquierda alante. Va a la izquierda atrás. Va a la izquierda alante. 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 ¡Aquí va a la izquierda! Vamos a la izquierda alante. ¡Gracias! 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 Ya mira, oye? No, 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 no... Bueno, la dimi ló a dimiottamágen Gracias por ver el video.